¿Has visto esta peli? Nets, No educados y delincuentes, la tercer largometraje como director de Peter Mulan, una mezcla entre cine social y surrealismo. ¡Te cargas! La película habla de cómo tu entorno puede mermar tus capacidades. Cabe destacar la pelea entre el protagonista y ¡Jesucristo! Cuando la veas, me lo cuentas. Un abrazo y mucho cine.